La senilidad, también conocida como demencia senil o trastorno neurocognitivo mayor, es un término general que describe el deterioro progresivo de las habilidades cognitivas, como la memoria, el razonamiento, el juicio y la capacidad para llevar a cabo actividades diarias. Los trastornos mentales asociados con la senilidad pueden variar en severidad desde leves hasta graves y pueden afectar significativamente la calidad de vida de quienes lo padecen, así como la de sus seres queridos que los cuidan. La psicosis y neurosis de involución asociadas con la senilidad son condiciones psiquiátricas que pueden manifestarse en personas mayores como resultado del proceso de envejecimiento y los cambios cerebrales relacionados con la edad. Aquí veremos más detallados estos conceptos. Psicosis de involución. Este término se refiere a trastornos psicóticos que surgen en personas mayores como resultado del proceso de envejecimiento. Las psicosis son trastornos mentales graves que afectan la capacidad de una persona para pensar con claridad, tener una percepción precisa de la realidad y relacionarse de manera adecuada con los demás. Algunos ejemplos de psicosis de involución incluyen la esquizofrenia de inicio tardío y los trastornos delirantes. Estos trastornos pueden presentar síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y problemas de funcionamiento social. Neurosis de involución. A diferencia de la psicosis, las neurosis son trastornos mentales menos graves que generalmente implican síntomas como ansiedad, depresión, obsesiones y compulsiones. La neurosis de involución se refiere a la exacerbación de estos síntomas en personas mayores debido al proceso de envejecimiento y los cambios en la vida. Como la jubilación, la pérdida de seres queridos o problemas de salud. Estas condiciones pueden afectar la calidad de vida y la capacidad funcional de la persona mayor. Es importante destacar que aunque la psicosis y neurosis de involución pueden manifestarse en personas mayores, no son parte inevitable del proceso de envejecimiento. Estos trastornos pueden estar influenciados por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales y es crucial buscar evaluación y tratamiento por parte de profesionales de la salud mental que estén capacitados para este grupo etario. En el caso específico de la senilidad, estas condiciones pueden complicar aún más el cuadro clínico, ya que pueden superponerse con los trastornos cognitivos y demencias asociadas con el envejecimiento. Por lo tanto, es fundamental una evaluación exhaustiva para determinar el diagnóstico correcto y planificar un tratamiento adecuado que aborde las necesidades específicas de cada individuo. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo progresivo que afecta principalmente a las funciones cognitivas, como la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Se considera la causa más común de demencia en adultos mayores. El cuadro clínico de la enfermedad de Alzheimer suele desarrollarse lentamente y progresar con el tiempo. Los síntomas pueden variar de una persona a otra, pero generalmente incluyen. Pérdida de memoria, uno de los síntomas más característicos, es la dificultad para recordar información reciente, así como la incapacidad para retener nueva información. Los pacientes pueden repetir preguntas o contar las mismas historias una y otra vez. Los pacientes pueden experimentar dificultades para realizar tareas cognitivas complejas, como planificar, resolver problemas y realizar tareas rutinarias. Cambios en el lenguaje La enfermedad de Alzheimer puede afectar el habla y el lenguaje, lo que resulta en dificultades para encontrar palabras, seguir conversaciones o comprender el significado de las palabras. Desorientación temporal y espacial Los pacientes pueden perder la noción del tiempo y del espacio, así como tener dificultades para reconocer lugares familiares. Cambios en el comportamiento y la personalidad Pueden presentarse cambios en el comportamiento como irritabilidad, ansiedad, depresión, agitación o apatía. También pueden experimentar cambios en la personalidad, volviéndose más retraídos o perdiendo interés en actividades que solían disfrutar. Dificultades motoras En etapas avanzadas, en etapas avanzadas, los pacientes pueden experimentar dificultades para realizar movimientos coordinados, como caminar, tragar, o realizar actividades básicas de la vida diaria. Es importante destacar que la enfermedad de Alzheimer afecta a cada persona de manera diferente y puede progresar a diferentes velocidades. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas tienden a empeorar y pueden interferir significativamente en la capacidad de la persona para llevar a cabo actividades cotidianas. No existe una cura para la enfermedad de Alzheimer, pero hay tratamientos disponibles para ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cómo definirías a tu familiar que ahora padece de enfermedad de Alzheimer? Teresa. Alguien que a menudo pregunta lo mismo, porque ha olvidado fácilmente la pregunta. ¿Y la respuesta? Dola. Alguien que recuerda bien los libros que leyó en su juventud, pero que ha olvidado el placer de la lectura. Ana. Volvemos a estar unidas por un cordón umbilical. Virginia. ¿Cuántos años tengo? Setenta. Setenta y cinco. ¿Más? María Dolores. Es muy humano querer disimular que tienes una enfermedad como esta. La gente te deja de lado. Hablan de ti cuando estás presente. Ancel y Carmelo. ¿Cómo se llaman mis nietos? Sí. No, no me acuerdo. Antonella. Alguien que recuerda su primer coche, pero ha olvidado conducir. José. Alguien que quizás pinta y colorea, y es a la vez consciente de que ya no es un niño. Mara. Alguien que aún recuerda los nombres de sus ídolos de la infancia, pero que ha olvidado los de sus hijos. Silvestre. Estando de vacaciones un día me dijo. Oye, no recuerdo cómo es mi casa. No sé cómo es mi cuarto. Ni el salón. Nada de nada. Remedios. Alguien que pierde las gafas en casa. Y no es capaz de volver sobre sus pasos y encontrarlas. Antonio G. Ahora disfruto de mi padre. Estamos más unidos. Juego con él. He descubierto cosas importantes. Aunque no soy besucona, me gusta darle besos y acompañarle. ¿Qué es eso? Un gorrión, papá. Un gorrión. Un gorrión. ¿Qué es eso? Pero dime qué es lo que te ocurre. Te lo dije muchas veces. Es un gorrión. ¿Acaso no lo entiendes? ¿A dónde vas? Léelo. Hoy mi hijo menor. Que hace unos días cumplió tres años. Estaba sentado conmigo en el parque. Cuando un gorrión se posó enfrente de nosotros. Mi hijo me preguntó veintiún veces lo que era. Y yo contesté todas las veintiún veces que era... Un gorrión. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta. Una y otra vez. Sin enojarme. Sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Me han ayudado y desde cuando ya. Conchiciendo cariño por mi pequeño unicornio. do filmmakers sin similares. Que hace mucho tiempo tampoco da r� idealidad. Pero hay muchos varones. Tu change de enfermedades,ende porque hermos первый duro y al proverte de lo demás. No hay motion sin ser útona enłbymdease, profunda inmersión en la enfermedad cerebral. La demencia aterosclerótica, también conocida como demencia vascular, es una forma de demencia causada por el daño a los vasos sanguíneos en el cerebro. A diferencia de otras formas de demencia como la enfermedad de Alzheimer, la demencia aterosclerótica se caracteriza por la interrupción del flujo sanguíneo cerebral debido a la aterosclerosis, una acumulación de placa en las arterias que llevan la sangre al cerebro. Este trastorno progresivo puede tener un impacto significativo en la función cognitiva y el bienestar general de los pacientes, así como en la calidad de vida de sus cuidadores y familiares. Entendiendo a la demencia aterosclerótica, la aterosclerosis es un proceso gradual en el cual las arterias se vuelven más estrechas y rígidas debido al depósito de placa, compuesta principalmente de colesterol, calcio y otras sustancias. Esta acumulación reduce el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que puede provocar daños en las células cerebrales y, eventualmente, la muerte de las mismas. Estos cambios pueden manifestarse clínicamente como deterioro cognitivo y demencia. Estos cambios pueden manifestarse en la secuencia del mundo. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son los síntomas y las manifestaciones clínicas? Los síntomas de la demencia ateroesclerótica pueden variar ampliamente según la ubicación y la gravedad de los bloqueos en los vasos sanguíneos del cerebro. Algunos síntomas comunes incluyen dificultades en el pensamiento y la toma de decisiones. Los pacientes pueden experimentar problemas para concentrarse, recordar información reciente o planificar actividades diarias. Cambios en el estado de ánimo y la personalidad. La irritabilidad, la apatía y la depresión son síntomas frecuentes. ¡Gracias! Hay dificultades en la marcha y la coordinación. La disminución del flujo sanguíneo puede afectar la función motora, lo que resulta en problemas de equilibrio y coordinación. Cambios en la capacidad para realizar actividades cotidianas. Las tareas que solían ser simples pueden volverse desafiantes debido a la disminución de la función cognitiva y motora. ¿Cómo se hace el diagnóstico y la evaluación? El diagnóstico de la demencia ateroesclerótica generalmente implica una evaluación integral que incluye historial médico y revisión de síntomas. El médico recopilará información sobre los síntomas actuales, la historia clínica y los factores de riesgo vascular del paciente. Exámenes neurológicos. Estos pueden incluir pruebas de función cognitiva, evaluaciones de la marcha y la coordinación, así como pruebas de habilidades motoras y sensoriales. Pruebas de imagen cerebral. La resonancia magnética y la tomografía computarizada pueden mostrar evidencia de lesiones cerebrales causadas por la ateroesclerosis. Pruebas de радиosidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Control de los síntomas. Esto puede incluir control de la presión arterial y el colesterol. Mantener la presión arterial y el colesterol dentro de límites saludables puede ayudar a prevenir el empeoramiento de la enfermedad. Estilo de vida saludable. Fomentar la actividad física regular, una dieta balanceada y el abandono del tabaco puede mejorar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de complicaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Terapia ocupacional y fisioterapia. Estas terapias pueden ayudar a los pacientes a mantener su independencia funcional y a gestionar los cambios en la función motora y cognitiva. Estilo de vida saludable. Perspectivas y cuidado a largo plazo La demencia aterosclerótica es una enfermedad progresiva con un curso clínico variable La velocidad de progresión y la gravedad de los síntomas pueden fluctuar según la salud general del paciente y la eficacia del tratamiento Sin embargo, a medida que avanza la enfermedad es probable que los pacientes necesiten cada vez más apoyo para realizar actividades cotidianas y gestionar su salud sin embargo, a medida que avanza la enfermedad El cuidado de los pacientes con demencia aterosclerótica puede ser desafiante tanto para los pacientes como para sus cuidadores Es fundamental que los cuidadores reciban apoyo emocional y práctico para ayudarles a hacer frente a las demandas físicas y emocionales de cuidar a un ser querido con demencia Los recursos comunitarios como grupos de apoyo y servicios de atención domiciliaria pueden ser valiosos para proporcionar asistencia y orientación adicionales Conclusión La demencia aterosclerótica es una enfermedad cerebral compleja y debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo Aunque no existe una cura definitiva un enfoque integral que aborde los factores de riesgo vascular y gestione los síntomas puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias La investigación continúa sobre los mecanismos subyacentes y las estrategias de tratamiento innovadoras ofrece esperanza para el desarrollo de enfoques más efectivos en el futuro Demencia por cuerpos de Lewy Es una enfermedad neurodegenerativa que comparte características de la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson Puede manifestarse antes de los 65 años y se caracteriza por fluctuaciones en el estado cognitivo alucinaciones visuales Trastorno del sueño y rigidez muscular La demencia por cuerpos de Lewy puede ser difícil de diagnosticar porque comparte síntomas con otras formas de demencia como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson Sin embargo, hay ciertos signos distintivos que pueden ayudar a los médicos a diferenciarla Por ejemplo, las alucinaciones visuales son más comunes en la demencia por cuerpos de Lewy que en otras formas de demencia y las fluctuaciones en el estado mental suelen ser más pronunciadas El tratamiento de la demencia por cuerpos de Lewy es principalmente sintomático y puede incluir medicamentos para controlar los síntomas motores y psiquiátricos así como terapia ocupacional y física para ayudar a mantener la función cognitiva y la movilidad El apoyo emocional y social también es importante tanto para los pacientes como para sus cuidadores ya que la demencia por cuerpos de Lewy puede tener un gran impacto en la calidad de vida de ambos Es crucial que los familiares y cuidadores de personas con demencia por cuerpos de Lewy reciban educación sobre la enfermedad y obtengan apoyo para hacer frente a los desafíos que presenta Además, se recomienda que los pacientes sean seguidos de cerca por un equipo médico especializado que pueda adaptar su tratamiento a medida que progresa la enfermedad La enfermedad de Krebsfeld-Jakob o Jakob Krebsfeld también conocida como demencia de Krebs-Jakob o Jakob Krebsfeld es una enfermedad neurodegenerativa rara y fatal que afecta al cerebro Fue descubierta por primera vez por dos neurólogos alemanes Hans Gerhard Krebsfeld y Alphonse Maria Jakob en la década de 1920 La enfermedad de Jakob Krebsfeld es causada por la acumulación de proteínas anormales llamadas priones en el cerebro Los priones son proteínas mal plegadas que tienen la capacidad de convertir otras proteínas normales en formas anormales lo que conduce a la acumulación de tejido cerebral dañado y la progresión de la enfermedad Existen varias formas de Jakob Krebsfeld incluida la forma esporádica la más común y de causa desconocida la forma genética heredada y la forma adquirida como la enfermedad de Jakob Krebsfeld variante que se ha relacionado con el consumo de carne contaminada con el prion de la enfermedad de las vacas locas La enfermedad de Jakob Krebsfeld puede afectar a personas de cualquier edad pero la mayoría de los casos se presentan en adultos mayores generalmente entre los 60 y 80 años de edad Los síntomas de la enfermedad de Jakob Krebsfeld suelen incluir deterioro cognitivo progresivo cambios en la personalidad y el comportamiento Problemas de coordinación y movimientos involuntarios deterioro de la memoria y problemas de visión Con el tiempo la enfermedad avanza rápidamente y conduce a la demencia y la incapacidad total Desafortunadamente actualmente no existe cura para la enfermedad de Jakob Krebsfeld y el tratamiento se centra en aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente El pronóstico de la enfermedad de Jakob Krebsfeld es generalmente pobre con una esperanza de vida promedio de aproximadamente un año desde el inicio de los síntomas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!